Estoy en la barra, escuchando a Violeta ¿Te gusta Russian Red? ¡Viva la postmoderna! Solo es cultura de masas y en mi locura eterna Me intento mover para romper las cadenas Páralo, páralo, espérate contacto Esto sale del Cora, es lo más hardcore Hablo de la Sole, ella conoce mi amor No hay dolor, si brilla el sol Atento a tu mirada, atento en la playa Me gusta cuando callas, también cuando luchas Y si todo falla, es el cielo sin alcohol Pues tendré que enviarle esta epístola a Dios Páralo, páralo, que me voy al horizonte Quiero hacerme hombre, no hacerme un nombre Detrás de esas birras, ¿qué coño escondes? Y yo buscando el caos en este orden Yo... ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no apareces? Te ríes de mí con sonrisa maligna Tu maldita indigna No me mereces Tu cuerpo desaparecerá entre peces Síndrome de Estocolmo, música machista Una cosa es bailar y otra zorrear en la pista Yo no soy artista y ni ganas loco ¿Dónde está la igualdad en un mundo clasista? Páralo, páralo, ya de tanta basura Leo un poco, intenta resolver tus dudas Te escribo este último verso en miniatura Que tener estudios no es sinónimo de cultura Aquella canción triste de aquel último violinista Las manos de artista que solo versos pinta Estos son los cuadros que ya nadie mira Eres tan auténtico que no marcarás tendencia En un mundo de apariencias con una sonrisa cautiva Me estoy perdiendo en el horizonte mi última huida Que acuchilla en la insolencia de esta partida Son unos dados marcados por la ira ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no apareces? Te ríes de mí con sonrisa maligna Tu maldita indigna No me mereces Tu cuerpo desaparecerá entre peces ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no apareces? Te ríes de mí con sonrisa maligna Tu maldita indigna No me mereces Tu cuerpo desaparecerá entre peces Son tiempos modernos Y sigo sin ser la moda Que les jodan Aunque tengo un verso tierno En el infierno cuando baje me harán la ola Esto es Birras y Cartus hablando a solas Te ríes de mí con sonrisa maligna No me mereces Te ríes de mí con sonrisa maligna Gracias.